¡Arriba la madrita, bajando bala de judiaca! ¡Vamos a bailar ya, señoras y señores! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar ahora, pues! ¡Todo muy buenísimo! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Eso sí! ¿Cómo se baila, familia Trujillo? ¿Cómo se baila, familia Trujillo? Le baila la mano. ¡Arriba! ¡Todo se huyado! La lucha que va a mí es para 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 ¡Eso! ¡Todo se huyado! ¡Todo se huyado! ¡Así! ¡Así! ¡Eso, sí! ¡Ai, bachai, cuñado, tío! ¡Eso! ¡Abalo, cuñado! ¡Dónde están las barrias más alegres! ¡Dónde están las barrias más alegres! ¡Todo se huyado! ¡Todo se huyado! ¡Todo se huyado! ¡Todo se huyado! ¡Ai, bachai, cuñado, esta barrias más alegres! ¡Ai! ¡Ai, bachai, cuñado, tío! ¡Eso, sí! ¡Para la zona más alegres! ¡Suscríbete! ¡Ahí! 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 ¡Eso sí! Otra vez de salud para los amigos de las redes sociales a nombre de Nusmani, a nombre de los amiguitores en Jusco los amigos de las redes sociales comparten la televisión que estamos llevando hoy en Judiaca La bonita sea 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 Esa, mi gente, baila como se baila La bonita la ¡Salud! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Salud! ¡Salud! La bonita sea ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!